Hey, dime lo que quieras porque no pregunto más No venga a llorarme que yo no soy su mamá Pa' cambiarle los pañales busque otras mujeres Pero quiero que te enteres Es que no me conviene seguir esta sociedad Yo poniendo todo, baby, tú no pones na' Tienes que jalarle pa' subirte a Mercedes Y te recuerdo que esta oferta está llegando a su final Quedan diez minutos Que juegue, aprovecha el tiempo que te quede Y en realidad siendo táctico, táctico, hasta luego Tóctico, táctico, táctico Aquí en el cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo que juegue Y en realidad siendo táctico, táctico, hasta luego Tóctico, táctico, táctico Voy a refrescarte, toma la memoria Tuviste nochense, tus días de gloria Y no me digas que no te advertí De repetirte hasta me aburrí El reloj ha dicho claro lo que quiero Te voy a olvidarte en tres, dos, uno, cero No fuiste el último, te voté primero Y como ayer te quise, ya no te quiero El reloj ha dicho claro lo que quiero Te voy a olvidarte en tres, dos, uno, cero No fuiste el último, te voté primero Como yo te quise, pero hoy Quedan diez minutos que juegue Aprovecha el tiempo que juegue Y en realidad siendo táctico, táctico, hasta luego Tóctico, táctico, táctico Aquí en el cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo que juegue Y en realidad siendo táctico, táctico, hasta luego Oh, oh, oh Suena de orgullosa, no, oh Te quise extender cita la peluquería Soy alergica a los tramas Mándote a una nueva cama Te saca de mi cronograma Apreste que te llegó un tren Barbie no quiere dárselo al tren Bebesito, ¿no te enseñaron? Me quedaron de cuatro pa' los permisales Te desse a dos de otras, no cambio pañales Letra no hay, pa' ti no me sale Muñeco, tú sigues jugando Fortnite Túsica metiéndole en Costa . Tick, tí, 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 cí saca esta The Amphisha Y te recuerdo que esta oferta está llegando a su final Quedan diez minutos que juegues Aprovecha el tiempo que te quedas En realidad estás siendo táctil, táctil Hasta luego, táctil, táctil Me quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo que juegues En realidad estás siendo táctil, táctil Hasta luego, táctil, táctil ¡Gracias!